Ahora sí, nos estamos yendo de viaje a Chascomús Ahí atrás van como locos Van con todos los bagallos Entonces estamos yendo a la presión de Seiza ¿Doblá acá? ¿Doblá un poco? Estoy como co-piloto, tengo que ir primero para agarrar la autopista ¿De dónde te vayas? ¡Obvio! Ante todo la seguridad Se murió Nos llegamos a una mierda a Chascomús Siempre rodando voy viajando para hacerte tirar Sobre mis dos cubiertas siento la paz en Instagram Empezar ¿Dónde quieres grabar? ¿Dónde quieres grabar? ¿Estás apagado? No Es cuando se callan todos No Es muy bueno A ver, para, para, para Me lo toquen acá al lado ¿Por qué se? Vamos a hacer promontar un todo A ver No Abril, está loca, está loca Abril hijo de putas Adiós ¡Qué jodis! no me voy a poner para que pagarle no puedo dar marcha atrás bueno, llegamos dos horas para venir a Chacumbo, dos horas y media pero no importa, ya estamos acá así que nos vemos en un rato y nos vemos en un rato y nos vemos en un rato y nos vemos en un rato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bulling! ¡Que le hagan bullying! Ha sido una buena carrera, estuvimos bien, nos falta entrenamiento, pero la próxima va a estar mejor, muchas gracias. Bueno, me ganó, no entrenamos lo suficiente en la semana para ganarle, esto hay que practicar en la semana con el entrenador, y bueno, no sé, ¿Por qué se te escapó la pelota? Porque venía pensando en otra cosa, venía pensando en que el referee iba a tirar al corpino, entonces dije, me distraje con eso. ¡Suscríbete al canal!